Hola, ¿cómo están amigos pensionados ISTE? Bienvenidos a un nuevo video de Abogados Pensiones ISTE. Ya hicimos un ejercicio de tratar de responder las preguntas que nos hicieron en 5 minutos. La verdad es que, como fue la primera vez que lo hacía, pues no me dio tiempo. Y por eso es importante que ustedes entiendan que este solamente es el primer contacto que tenemos, pero no es suficiente. Si usted es un pensionado de ISTE y quiere que le ayudemos, es necesario que dé un siguiente paso. Eso implica que nos llame o que nos contacte, ya sea a los datos que tenemos de Abogados Pensiones ISTE o de nuestro canal hermano de Pension Just. Vamos a hacer otro ejercicio de responder otra vez la mayor parte de preguntas en 5 minutos. Y sin más rollo, ¡comenzamos! Pregúntale a tu abogado de pensiones ISTE. ¡Pregúntame! ¡Pero responde en 5 minutos! Mi esposo se jubiló en el 2000 y me dan 8 mil pesos por mes. ¿Puedo hacer algo? Sí se puede hacer algo si su esposo se pensionó en el 2000 y tiene derecho a que su pensión aumente de acuerdo a su salario mínimo. ¡Búsquenos! No pierda más tiempo. ¿Dónde debo solicitar la hoja de evolución salarial? La evolución salarial la debe solicitar en el área de personal de la dependencia en donde causó baja. ¿Cuál es el sustento jurídico para tales afirmaciones? ¿De dónde emana? ¿Y en dónde se constata? De no dar soportes, entonces son elocubraciones. Pero si le doy la normativa no voy a acabar nunca, no quiero aburrirles. Esos temas ya jurídicos se los puedo platicar de manera especializada si usted tiene derecho a la aumento de una pensión en una consulta particular. Y los que nos jubilamos en el 2011 y rebasamos el tope salarial y al concedernos la pensión se topó a 10 salarios mínimos y al entrar la UMA nos cambiaron a esa unidad afectándonos en el 2017. ¿No tenemos derecho a la demanda? Pues nos afectaron al ganar menos el jubilarnos por el tope salarial y después al aplicarnos una ley que nos afectó en lugar de beneficiarnos. Esa es una pregunta que muchos se lo hacen, que genera mucha controversia, que es muy difícil incluso que se las pueda explicar si vienen de manera personal, pero lo que les puedo decir, como ya he platicado en otros videos, es que tienen derecho, sí, sí tienen derecho a que su pensión siempre esté en los 10 salarios mínimos, siempre y cuando su plaza o la inflación aumente tanto que lleguen a ese monto. Generalmente no sucede así. ¿Los jubilados que reciben 2 mil pesos mensuales cuánto van a cobrar? Estos pensionados de lista van a ser los que mejor beneficio van a tener porque ya dijimos que ningún pensionado puede recibir menos de un salario mínimo y actualmente ese monto mensual es de 3 mil 696 pesos con 90 centavos. Me jubilé en el 2018 y creo que ni siquiera está bien calculada mi pensión. Mi sueldo era de alrededor de 33 mil pesos. Yo sí quiero demandar. Usted está topado a 10 UMAs y sí podríamos demandar que le paguen el tope a 10 salarios mínimos. Contáctenos para que podamos revisar qué podemos hacer por usted. Yo me jubilé en el 2014 y no sé si me pagan en UMAs o salario mínimo. Este año cumplo 5 años de jubilada. ¿Cómo sé si me pagan en UMAs? Ya lo hemos dicho a ustedes, a los pensionados de lista no les pagan ni en UMAs ni en salarios mínimos, les pagan en cuota diaria, es decir, en pesos. Vean sus concesiones de pensión, ahí viene el monto en pesos. ¿Al pensionarte la casa queda pagada? No. Al pensionarte, si no has terminado el crédito, tienes que seguirlo pagando como pensionado. A menos que te hayas pensionado por invalidez y por riesgo de trabajo en donde el seguro sí aplica para que se salde tu deuda. Si yo me pensioné con el 50% por riesgo de trabajo y todavía no me operan y si mi enfermedad incrementó, ¿me pueden subir el porcentaje de mi pensión? Por supuesto, legalmente tiene derecho y tiene que ir a liste a que le determinen un mayor porcentaje y que con eso el área de pensiones le ajuste su pensión. Licenciado, ya me cambiaste la información con respecto a otro video sobre UMAs y demandas de los topados. Ya me confundí. Sí lo sé, es muy complicado. El tema es que la ley de lista han hecho muy compleja porque ha tenido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Por eso es importante que si usted tiene una duda sobre su caso en concreto, nos busque de manera más directa para que le tratemos de responder su inquietud. Yo estoy jubilada en la ley del 93-2001. Casi siempre he estado en tope. ¿Tengo derecho a demandar sobre los salarios mínimos? Tienen varios años de no llegarme al tope. Una persona que esté en ese periodo y se haya jubilado sin el tope, ¿tiene posibilidades de reclamar sus diferencias no pagadas? Tanto los que están en el tope como los que no están en ese tope de 10 salarios mínimos pero se pensionaron entre el 93 y el 2001, claro que tienen derecho a que su pensione aumente de acuerdo a un salario mínimo. Llámenos ya. ¿Qué pasa con jubilados del décimo transitorio y jubilarse en noviembre del 2007? Jubilados de noviembre del 2007, su pensión tiene que aumentar de acuerdo a inflación, salario mínimo, hay que revisar la evolución salarial para ver si tiene derecho a un aumento de pensión. Me jubilé el 1 de abril del 2019 con tope. Estaba en jornada ampliada con 7D en carrera. ¿Debo demandar para recibir en salarios mínimos? Sí, llámenos, por favor. ¿Listo? Bueno, pues se fue otro intento para lograr responder todas las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos que las hagan y les pedimos que no dejen de realizarlas y sobre todo que nos empiecen a contactar para que si tienen ustedes la posibilidad de lograr un aumento de pensión, pues lo hagamos a través de nuestra representación. Pues les agradezco mucho que hayan visto este video. No olviden vivir su pensión con plenitud. Pregúntale a tu abogado de pensiones ISTE. ¡Pregúntame!